Hola chicas, pues nada, hoy os traigo un vídeo de rutina de cabello Bueno, ya sabéis que yo, pues este invierno, pues tenía el pelo bastante mal Sobre todo yo notaba que lo tenía con bastante grasa Y luego con el tema de las mechas, utilizaba productos para pelo graso Pues sí que notaba que me resecaba mucho y tal Y bueno, ya sabéis que en verano es cuando peor se tiene el pelo y tal Entonces digo, bueno, pues como ahora mismo estoy contenta con lo que estoy utilizando y tal Voy a subir un vídeo de distintas marcas de lo que estoy probando y de lo que estoy utilizando y tal Y bueno, ya me decís un poco, pues un poco que utilizáis vosotros Y ya conocéis esas marcas, si no las conocéis, pues un poco todo Bueno, pues lo primero que voy a enseñar es que yo estoy utilizando de una línea de productos Que es de la marca de Laboratorio Skin Y estoy utilizando un producto que estoy alternando con otro Estoy alternando distintos champús Así como he notado que tenía el pelo bastante graso Pues empecé a utilizar este champú Que se llama Champú Balance Que lo que hace es para equilibrar, bueno, hace equilibrante contra la grasa Lo que hace es equilibrar, pues un poco, pues eso El exceso de grasa que podemos tener Y bueno, cuando ya empecé a notar, pues eso, mejoría y tal Y ya empieza el verano, porque es lo que os he comentado ahora mismo en un vídeo Que he hecho de la cara, que yo por ejemplo en invierno, pues sí que noto que tengo Pues el pelo un poco más graso y tal Y luego en verano, pues sí que lo tengo un poco más seco ¿Por qué? Pues por la piscina, el cloro, pues un poco el calor Un poco por lo que nos pasa a todos Creo que no solamente me pasa a mí Y bueno, pues he estado utilizando este champú Y bueno, pues me ha ido bastante bien Deciros que Laboratorios King solamente lo podéis comprar en peluquería Pero bueno, yo os voy a dejar el link Por si os interesa o le queréis echar un vistacillo O me imagino que tenéis la opción de buscar la peluquería más cercana que los vendéis En caso de que os interese Y nada, bueno, pues este es el Balance Shampoo Es un tratamiento ideal para lavar suavemente el cuero cabelludo Y los cabellos grasos Y nada, y sanea el cuero cabelludo Aparte que están hablando de mí porque no sube Yo creo que lo están hablando, es que estoy subiendo un vídeo Me está dando error y eso es lo que está Y ahora pues estoy utilizando el Shampoo Nutri Que bueno, pues aquí uno soft y este, pues este no pone nada Bueno, pues es este Que bueno, pues especial, pues nutrición suave Para cabello normal o ligeramente seco Y bueno, pues yo ahora ya os digo Me lo tengo sin secar y tal Pero bueno, yo sí que lo noto que aunque es un shampoo Para cabello seco No me lo apelmaza, no me lo deja, pues eso Como sucio Que hay veces que cuando utilizamos un shampoo Que es muy, muy hidratante A mí por lo menos me da la sensación De que no sucia un poco Y luego también estoy utilizando Bueno, pues este reconstructor Nutri Que se llama Que bueno, pues es una especie como de mascarilla O acondicionador Es un tratamiento reconstructor ultra rápido No es ni mascarilla ni acondicionador Lo ponéis Pues desenredáis un poco Lo enjuagáis con agua tibia Y nada, dice dejar un minuto Pero yo soy de las que lo dejan más tiempo Y nada, me va bastante bien Ha salido volando Bueno, pues este es el otro producto Que estoy utilizando Y bueno, luego por el tema Cuando me hago plancha y tal Ese sí que lo estoy utilizando menos Lo empecé a utilizar más Cuando empezó el calor Porque todavía me hacía más la plancha y tal Pero ahora sí que lo dejo un poco como loco Que es este El Nutri Estrat Estrat Nutri Es que vaya nombrecito Que es un tratamiento termorreparador Para cabello muy seco Y castigado sin aclarado Deciros que los champús Una cosa que sí me gusta bastante Independientemente de que el resultado De tal Es que huelen bastante bien El sí que notaba Pues a ver cuál es Eso es El de cabello seco huele bastante menos Es que hay uno Que me encanta como huele Y es el del cabello graso Y sí que este Sí que noto que huele un poquito menos Pero huele muy muy bien Y luego pues eso Que me huele como No sé Como a peluquería Como a mascarilla Y tal Y luego que cuando lo utilizáis Otra cosa que me gusta bastante Es que con bastante poca cantidad Como que te lava bastante bien Que no hace falta Pues eso O repetir Yo no sé si vosotros repetís Pero que con nada Ya hace bastante espuma Y tal Y luego otra cosa Que me gusta mucho Es que cuando te lo pones En la mano y tal Tiene un color así Blanco cremoso Pues un poco como el bote Así como cremoso Y tal Yo no sé Yo uso mucho dolores Y tal Y luego el Nutri-Strap Pues para las puntas y tal Bueno pues al final del verano Pues la verdad es que Siempre se nota Si sobre todo Si lo utilizáis Yo ya os digo Que este sí que lo tengo Un poquito más aparcado Por el tema de que Yo lo utilizo más Pues cuando haces secador Te echas plancha y tal Pero si utilizas secador Plancha Y encima te vas a la piscina Entonces ya Apaga y vámonos Y bueno Y bastante bien Este producto Y luego otro producto Que estoy utilizando Que no es de esta línea De esta marca Es este producto Que es de la marca Laboratorio López Caro Bueno este es el segundo Que uso ya Y me ha ido bastante bien Ese sí que lo está utilizando Hay que moverlo Porque se queda aquí Como Como todos los ingredientes Ahí abajo Hay que moverlo bien Y mirad Como cambia De quedar transparente Que queda como blanco Y que es esto Bueno pues es un tratamiento Regenerador del pelo Y sirve de protector Para tinte Yo sí que lo noto Bastante Con el tema de De las mechas y tal De Pues eso que me aguanta bastante El tema del tinte del color Que a propósito Ya me toca ir Lo que pasa Bueno en verano Pues como que te da Un poco más de pereza Y como lo utilizas Bueno pues te lavas la cabeza Como habitualmente Te pones tu mascarilla Lo que tú quieras Y luego te pulverizas Este producto Y lo que hace Es que aparte Que te previene Que se te vaya Un poco el color También lo que hace Es que Que es Si me sale Esa la pantalla Que depura un poco El pelo Es decir Que lo mantiene Más tiempo limpio Entonces yo Por ejemplo En invierno Estaba utilizando Ya os digo El shampoo El de Es que como son Más o menos igual Lo cojo Porque es que mirad Lo que varía Uno de otro Tiene que ser Que lo lea Porque es que vamos Está utilizando este Que es el Para cabello graso Y luego pues eso Está utilizando Un poco Pues este producto Y la verdad es que Que me ha ido bastante Bastante bien ¿Por qué? Porque he notado Que me aguanta bastante bien Porque aparte Que ese producto Lo que hace Es que Que te depura el pelo Y tal Y hace que te aguante más Y evita que Un poco Que se te caiga el pelo Si que he notado Que el shampoo Me ha ayudado bastante A no tener tanto La raíz grasa Y las puntas secas Como que me lo he equilibrado Bastante bien Entonces bueno Pues esa ha sido Mi rutina Y luego también Empecé a utilizar El termoprotector Pero bueno Como era un poco Para pelo seco Pues si que lo dejé Un poquito más Para ahora Cuando empezó El tema del verano Ya estamos en verano Verano Pues entonces En el momento Que ya empiezo En septiembre Y tal Que ya empiezo otra vez Con mis planchas Y mis cosas Que ya me veis por aquí Pues ya empezaré otra vez A utilizarlo Pero ya os digo Que estoy utilizando El shampoo Que se llama El shampoo Nutri Que es para pelo seco Bueno Pues nada chicas Que siento los nombres Pero los nombres Yo no los pongo Y nada Os enviaré un besito Muy gordo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego chicas Chao Chao